¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos amantes de los videojuegos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Marcelito Bandicoot! Y el día de hoy nos toca una nueva práctica de Super Mario 64. Y si se dan cuenta ahora tengo una gorra. ¿Cómo hice esto de Mario? Como me ven. ¡Hola Joel! ¿Qué tal? ¡Hola Alexander Quadra! ¡Hola Alexander Quadra! Si se dan cuenta tengo una gorra y bigote Mario. Y ya comenzamos. ¡Vamos! ¡Qué bonita gorra de mostachos! ¡Veciéndole la gorra de Mario! A ver de estar un poco corse por si desaparecen. Estas desaparecen y nos salimos del lugar. ¿Qué tal Santiago? ¡Bienvenido! ¿Qué tal? ¿Eso directo lo hacen en el Game Lab? No lo sé. No estoy bien seguro. ¡Uy! ¿Vieron? El otro salto me salió mal. ¿Vieron como hice? El otro salto no me salió y igual logré esquivar. No me salió mal. ¡No me salió mal. No sé. ¡No me salió mal. No me salió mal porque no hice casi un plan. ¡Vamos! ¡Aquí vamos! No sé si tiene fuerza de Crash porque... Tienen que Crash no es tan conocido como Mario ¿Estás jugando a Superman 64? ¡Sí! Super Mario 64 No, ¿y por qué solo una vez hemos jugado la nueva versión para PC? Solo una vez la hemos jugado Crash es mi favorito después de Mario y Sonic ¡Ah! Pues también Crash es uno de mis personajes favoritos Eso no quiere decir que Sonic y Mario sean malos Ellos también... Ellos también me encantan Deja, no deja que... Que Crash sea uno de mis favoritos No, no deja que... Me gustaría la máscara... Como hace Boondaga Cuando la coges en Crash ¡Ah! Que las dos formas llevan al mismo tipo Pero... No importa... Por fin... Alguien comete por si cometemos un error ¡Ah! 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 Mi papá está haciendo compras y no me... Y no, y esto es otro medio que no me está acompañando, es porque estoy solo, pero aquí en estos juegos no dejaría que mi papá me acompañe, en otros sí me puedo acompañar si son juegos nuevos que voy a conocer, pero estos juegos que ya los domino, también puede, si quiere puede venir, pero esta vez no me acompañe, a pesar de que a veces les digo que pueda acompañarme para que la gente lo vea. Ya ni ají. ¡Lugro de planta! 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 Miquel Castro ha dejado su rico el aire en el salón. ¿Por qué el juego ahora sigue volando? A pesar de que cuando hay texto todo se detiene. Y Mario es el único que se puede mover. No entiendo mucho. Muy bien. ¿Por qué uno siempre juega lo que a uno le gusta? Excelente stream continúa. Muchas gracias Fabiola. Muchas gracias y bienvenido. Miquel Castro. Además Marcelito estaba practicando. Sí, voy a practicar para mi próximo speedrun que no sé si lo voy a mejorar porque... Ya me pasé mucho de una hora y media y se me hará complicado. Ya sabía que todo se me hace difícil. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al video! Me gustaría verte jugar al Mario Kart Sí, también jugamos Mario Kart Jugamos el Double Dash, el 64, pero otros no Un latito Garza Garza Y ya saben, el atajo que más me dejó subir Muy bien, conseguimos otra estrella Una de las estrellas secretas del castillo Te ves bien con gorra Marcelito Te... la había robado el pájaro Sí UUUUUUS Y el Zelda en mayor parte también es difícil Yo soy más difícil que lo Karina ¿Por qué me demoré hace unas voces? Es lo que no entiendo Cuando coge las monedas Hay unas voces cuando vuelan No, me salí de control No, me salí de control Saludí las monedas No puede ser ¿Juego a Mario 3? Sí, también hemos jugado el Mario 3 Pero eso hace un tiempo Y ya lo hemos dejado Así que si quieren completarlo Entonces lo completamos Muy tarde Donde debí haberme retrocedido un poco más. Francisco Alegre nos sigue ahora más cerca. ¡Here we go! Hola Francisco Alegre. Comenta bienvenido a mi canal. Muchas gracias por dejar el follow. Gracias por el follow. Bienvenido. Francisco Alegre. ¡Let's go! ¡Suscríbete! ¡Y estoy harto! Esto no parece... Este Brave New que sale no parece dar tanta velocidad. Esto sirve como si estuviéramos volando de verdad. ¡Uy! ¡Caí justo sobre el tronco! ¡Wa! 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 Marcelito. Marcelito ya creaba has de Mario World. Te voy a enviar uno para que lo juegues si quieres. ¿Ah sí? ¡Ah no sabías! ¡Mujer bombas! ¡Wa! 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 Vивido a shipw Marine 64, muchas gracias! ¡Muchas gracias Francisco González! ¡Who! ¡Woo! 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 ¡No! 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 ¡FilAS! Muy bien. Muy bien, disparos del hierro a tu. Hola, Diego Rock. Que tal, bienvenido. Marcelito, hola, saluda, me cambió aquí viendo tu directo como siempre, amigo. Hola, Mar Vásquez, que tal, bienvenido. Hola, Mar Vásquez, que tal, bienvenido. Marcelito, ¿cuándo juegas Zelda? No sé cuándo jugaríamos Zelda, pero puede que lo juguemos en la noche. En la noche lo podemos jugar. Pacico es una variante de franchise de otro universo. Ah, perdón, pero a veces cuando veo algunos nombres, a veces me te entiendo confundiendo. Hola, Giovanni, ¿qué tal? Osvaldo Ortega ha dejado su rico like, Marcelito. No sé por qué, pero no cogí a la estrella. No sé por qué, pero no cogí a la estrella. No. No hay problema, Marcelito. Mi nombre es provincia. Ah. Está libio. Andrés Rodríguez ha dejado su rico like, Marcelito. Parfá, su nombre es muy bonito. Y vean, una vez más. Saben que ya estoy cansado y me la hicieron. Así que ya no voy a perdonar. Así que pueden disculparme que voy a estar en unos problemas. Voy a estar en unos situaciones. No puede ser. Parece que no llegué. Parece que no llegué. No llegué a bajarme de la plataforma. Así que bueno, ya sí, ya valió que eso. Así que... Dejé el bigote, Marcelito. A ver, quiero intentar un truco. No sé qué rayos, paja. Ay, yo te despido antes de este golpe de la pared. Hacen un salto hacia ahí y cogen la estrella. Let's go. Oh, no. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Esa colina debió salvarme! ¡No! ¡Esa colina tenía que salvarme! ¡No puede ser! Bueno, ahora sigue aquí con furia ¡Ya! ¡Ya viene con queso rallado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Eliseo Alfonso! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Ay! Así que todo ya valió queso! ¡A más que todo! ¡Lo demás lo haga bien! ¡Vamos! ¡A más que todo! ¡Vamos! ¿Vean algunas cosas a veces no entiendo Marfelito ya estás yendo a clases? Sí, ya, ya, ya estoy ya estás yendo a clases. ¡Ay! Algo me está pasando. No. Yo he aprendido a jugar viendo a Marcelito. Ah, jeje. Y esta practicando para el rum de mañana. Para el rum? Si, lo voy a practicar pero no va a ser para no sé si va a hacer para mañana pero No. No hablo con la mamá pituina que esta cada rato pierde a su hijo. Ademas pronto se lo voy a entregar. ¿eras o no? Ah, si llegué bien Me encanta cuando juegan en el mercado Juegan muy bien para ser un niño Algunos ya deberían ser grandes Y todavía no aprenden ¿No deberían ser al revés? Yo no, yo no acabé de bajar Muy mamá pingüino ¿Cuál mejor que yo? Jaja ¿Y qué yo? ¡H K K K . ¡Se go! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Veinte estrellas! ¡Hola Rianzarete! ¿Qué tal? ¡Ya podemos ir a la batalla contra Bowser! ¡Uff! Yo de niño jugaba tan bien pero no, yo jugaba bien pero no tan bien como Marcelito ¡Ay no! Mejor me quedo callado porque ya tengo una vida y voy a tener un Game Over si fallo otra vez ¡Veinte estrellas! ¡Veinte estrellas! ¡Veinte! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mua estrella! ¡Ya por Bowser! ¡Suscríbete al canal! ¡Goooooooot! ¡Lo hicimos! ¿Tiene alguien que le llame de Wofford? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de la pierna. ¡Hala! ¿Qué? ¡Un gruco conejito! ¡Te voy a atrapar para que aprendas! Había un crack que Mario hablaba español. ¡Hala! Tenemos una versión que Mario también habla español. Es una versión 4K. Me quemé. Pero ahora falta que salga ese humo negro. ¿En serio? ¿Enquisté? ¡Hala! ¿Cuántos likes? Algunos pasan demasiado rápido. ¡Hola hermanos! ¡Muy bien! ¡Raceli, Rose López! ¡Muchas gracias por el poli! ¡Y también Michelle Pérez! ¡Yahel Depef! ¡Ahíl Martínez, Jocelyn! ¡Y Erick! ¡Y Erick! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a todas las personas que vienen a mi canal! ¡Aquí está más como Vivi! ¡Nosotros con el conejo! ¡Yahoo! 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 Todo sale malo. ¡Yahoo! 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 Qué bueno que tu hijo se ayudó a mí a veces todo me sale mal, no entiendo A veces me salen mal las cosas Yo me sigo gracias al ritmo de la canción Al ritmo de la canción sigo cuando se atrapo un poco es porque todo lo hice bien rápido Brian Aguilar Borbonio ha dejado su rico like un saludo Y RIGOOOOOO Tranquilo, vas bien 25 horas hasta el momento Hay ruido, no hay quien estará llamando Mi papá debió dejar un celular Yo de chiquito también me trataba mucho en atrapar al conejo Pero con la práctica y al encontrar ese truco lo estoy usando varias veces para mi No hay ruido, no hay ruido, no hay ruido No hay ruido, no hay ruido, no hay ruido, no hay ruido Profecho de la canción 26% a 3 El la verdadera ha dejado su rico like Marcelito El la verdadera ha llegado su rico like Marcelito Este es el único que no me sale tantas veces Pero la primera por fin me salió ¡Vamos! Llegué demasiado tarde Llegué demasiado tarde Demasiado tarde llegué para poder oprimir este botón Muy bien, difícil aplastarlo Muy bien ¡Hola Alejandro! ¿Tú ves? Bienvenido, saludos Marcelito ¿Cuál mejor que yo? Pues sí Manuel Hernández ha dejado su rico like Marcelito Hola Francisco Alvarenka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu consola favorita de las clásicas? O sea, ¿cuál es? La Play 1 Porque yo solo tengo una La Playstation 4 Y al jugar juegos que me gustaron Recomendé alguna de mis consolas favoritas Pero volví a probar otras Porque esa es la única que tengo Mi guapata de chiquito también tenía Play 2 Pero ya se malogró Que ya no la venden Debido a que esa consola ya es una antigua No creo que pueda esquivar el interruptor Pero al menos Al menos para llegar más rápido a la caja Que ya está Marcelito ¡Hola Andy Ayman! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a mi canal Muchas gracias por el follow ¿Qué tal? ¡Bien! 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 ¡Santo a los novios le creció el bigote a Marcelito! ¡Esto solo es un tatuaje, por favor! ¿No puedes? A mí no me gustan las novias. No sé cuándo me libraré de esto. Tienes que hacer un desarrollo, puedes ser un niño que challengingas a ser. Tienes que hacer un suporte, ¿verdad? Tienes que hacer un robo. Muy bien, no vamos nada más ¡No puedo creer que no haya hecho el salto de pared de Mario! ¡Qué rayos! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Here we go! ¡Sigue ahora Marcelito! ¡Yahoo! ¡Una de las estrellas se presenta en un castillo! ¡Yahoo! 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 Me caí. Bien, como vieron el mapa poco a poco va desapareciendo mientras nos vamos alejando. Antes había una rueda en el volcán y desapareció. Hay cosas que no sé por qué no desaparecen. No me caí aquí. Menos me caí aquí. ¿Vamos a venir? Por el nivel de lava y con 31 estrellas. ¿Vieron como lo tumbé? Nebulini tocó el piso. Cayó. Yo hice justo un planchazo. Lo que hizo que rebotara. ¡Hola, Abby! ¿Qué tal, Abby? ¡Bienvenida! ¿Qué tal? Vamos a ir. ¡Yahoo! 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 Ha dejado su rico lag Marcelino. ¡Primera vez! Primera vez que hago sin caerme. Primera vez. ¡Primera vez! ¡Bienvenida! ¡Alejandra Martínez! ¡Bienvenida! 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 Amiguitos vamos a intentar a ver si podemos caerlo justo dentro del volcán. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Vamos a subir así de la misma forma que hemos hecho antes. Pero vamos a intentar caer en el volcán. Vaya, hacerlo lo más que podamos. Por poquito. ¿Vieron? Por poquito casi cae en el botán. ¿Qué hubo Marcelino? ¡Hola, Tyler! ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Hace tiempo que no llegabas. ¿Qué tal? ¡Here we go, baby! ¡Vamos! 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 Por poquito casi caigo en el volcán. No va mal en nada mal No entendí eso Muy bien Ahora que estoy atrapado dentro del volcán Lo único que me queda es coger las estrellas Para poder salir Sí, quema duro el sol Sí, también hace un tremendo calor Porque en barranca ahora hace calor y de vez en cuando hace frío No, si no me entendieron mucho Dije que por qué primero llega el sol Y luego ya hace frío Es algo que no se entiende Y no entenderemos jamás ¡Sirvigo! ¡Goooo! Marcelito sigue aquí lograrás que lo que es hecho sigue así, campeón Muchas gracias, este es Tyler ¡Vamos por la primera estrella que me la olvidé! ¡Vamos por la primera estrella que me la olvidé! ¡Vamos por la primera estrella que me la olvidé! solito aquí abajo es posible que lo vean y cuando lo quiero levantar se muerde yo creo que el perrito es este para estar en la familia no es porque yo no estoy jugando Press Embracing desde la última ciudad que se me ha logrado por culpa de la misma no no porque no salto no se supone que el mario salto cuando esta deslizandose vean lo que quería hacer quiero ver si es posible no 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 pas warto tanto no no qué comida o qué consola es Este juego es este de verdad, es una versión para PC. Para PC es esta versión. ¡Muy bien! ¡Cuarenta! ¡Muy bien! ¡Papá! ¿Sigo con la máscara? ¿Sigo con la máscara? ¡Ah! ¿Está? ¡Muy bien! ¡Papá! ¡Y he cometido varios errores! ¡Acabo de cometer varios errores! ¡Muy bien! ¡Alberto Camacho! ¡Hola Alberto Camacho! ¿Qué tal? ¡Here we go! ¡Hola! ¡Hola Cintia Antonio Jiménez! ¿Qué tal? ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Bienvenida a mi canal! Voy a dejar tu colo para que seas seguidor en mi canal y te dispuérsame todos los días en Marcelito Bámbico. ¡Bienvenida a mi canal! 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 Hola Miguel Mejía, ¿qué tal? Y también Ana García, bienvenidos. ¿Qué rayos me está pasando? ¿Qué rayos me está pasando? ¿Qué acabo de pasar ahí? Hola Manuel Mejía, ¿qué tal? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Muy bien, hola Felipe Canul, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido a mi canal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y está muy bien Miguel Mejía, también te mando muchos saludos. Papá, todo parece que se detuvo, estos aros se detuvieron. ¡Ah, hay un pool! Pregunta que se aplasta el botón, el botón es de donde estoy en el agua, y estoy viendo estos aros aplastos. Y las estrellas también. Muy bien. Ese glitch. Chau, ahora es mi tarea. ¿Tiene tarea Miguel Mejía? Bueno, nos vemos. Nos vemos, que hagas bien tu tarea. Nos vemos. Nos vemos. De nada Miguel Mejía, nos vemos. ¡Hola! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos por la última estrella! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No! ¡Nada mal! ¡Vamos! 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 Ah, con que todo se detiene, jeje Que rayos estaba, que rayos acaba de bajar La lava pasa en que pisa se detiene No sé que rayos está pasando con el salto de longitud No sé que rayos va con el salto de longitud, que a veces ya no me sale No sé por qué ¡Hola Sergio Ramírez Sayas! ¿Qué tal y venido? ¡No! 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 ¡Hala! ¡Ves que iba a llegar! Y no llegué Esto es para no esperar Muy bien Y también no olviden dejar sus leyes a estos de seguidores para apoyar el canal Si quieren que sigamos haciendo videos Muy bien Tom 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 ¿Qué acabo de pasar? Había hecho así Y de pronto el Mario ganó Bowser ¿Qué fue ese mega glitch? No entendí que fue ese mega glitch El glitch me hizo ganar No sabía que es eso pero bueno Yo lo sigo desde hace 310 días Ah si Muchas gracias Sergio Ramírez Ramírez Muchas gracias por seguirme No sabía que es eso 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 Muchas gracias por hacer el follow Muchas gracias por el follow Muy bien Ahí por fin con triple salto llego Otra vez no sé cómo, no entiendo muy bien por qué con doble salto llego Pero con triple salto no, ese es algo que me llevo a preguntar Se quedó atascado ahí y no pudo salir ¡Muy bien! ¡Galcón del gran Boo! ¡Mugre Boo! ¡Me pegó! ¡Uy! ¡Ven que me pegue! ¡Iba a pegar el Boo! ¡Ese Boo es troll! ¡Es troll! ¡Hola! ¡Hola! ¡Let's go! ¡Hola! ¡No! ¡Ay, se lo acabo de hacer mal! A veces me confundo, pero al menos llegamos A veces qué rollo me pasa, parece que me estoy olvidando de algo Pero no es porque a veces me olvido cosas Muy bien ¡Vean ese mismo buh! ¡A cada rato viene! ¡Ja ja! ¡Lo burlé! ¡Vean ese buh! ¡Vean ese buh! Cuando mato a los dos al mismo tiempo, parece que puedo evitar un texto, o sea un bú habla mientras que el otro ya no me habla, cuando mato a los dos al mismo tiempo. Luis Rivas ha dejado su rico like, Marcelino. ¡Mugre, pú! ¡Me las pagarás, pú! Muy bien, ve como sale el gran pú. ¿Y por qué los conozadores se mueven? Muy bien. ¡Papá! 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 ¡Mugre, pú! ¡Papá! 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 ¿Vienes? ¡Papá! No solo tengo un riesgo para decirte una cosa! ¡Ven! ¡Ven! una cosa, entonces podría aprovechar este bug, este bug que hace detener cualquier cosa, correr solo para decirlo, no sé si será, no sé si será, no sé si será el bug. Mure bug, condenado bug, me las pagará. No, 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 no. ¡Here we go! Este es el film a tres mil cincuenta estrellas. Muchas gracias Postmaster, y bienvenido. Esta es una práctica para mi nuevo speedrun. ¡Vamos! 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 ¡Go! Muy bien. Muy bien. Ehh, algo huele rico. Ah, ya estoy oliendo. El conejo por segunda vez. Si. Resulta que cuando aplato este botón las cosas se detienen. Vean, voy a probarlo con este cuadro. Ah no, con este cuadro no se puede. Pero vean, miren. Las colas se detienen. Vean, este todo salta. Y se queda en el aire. Y si lo quitó vuelve a reaccionar. No sé si será un truco o es parte del juego que lo hicieron. Pero se tendría que resolver. Marcelito es como Yu siempre tiene hambre. Manuel Corona ha dejado su rico like Marcelito. Muy bien. Manuel Corona ha dejado su rico like Marcelito. ¿Que por qué? Vamos a ir. ¿Te comiste anoche después de jugar Mayora? Si, comí después de jugar Mayora. Ah, ya ve, ya ve, ya vi. Ahora cuando ya use el esto para detener las cosas. Las camas ahora las traspas. ¿Vieron? Como hay que respetar, entonces voy en el centro. Como hay que respetar, entonces voy en el centro. Muy bien. Si, comienzame. Ahajajaja. Ahajajaja. Let's go. Pedro, Antonio, Anu, Ren... ...si ahora Marcelito... ...sebe ahora a Marcelito. ¡Guajá! ¡Guajá! ¡Garramos Flamintzy Flamintzy! ¡Ha dejado su rico like, Marcelino! ¡Guau! 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 ¡Muy bien! ¡Me da risa ese Mega Glitch! Aunque mi papá dice que no puedo usarlo para el Speed Run, pero eso no quita que pueda usarlo en las estrellas. Que ahí es donde Mario celebra y yo no hago nada. ¡Guau! ¡Guau! ¡Muchas cosas! ¡Guau! 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 En el frío congelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Un traspaso. Como el bullying. Se conmovieron tras lo traspasé, lo hubo de haber detenido. Pensando que se lo podía tumbar así, pero no es posible. ¡Estoy divertido! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Disposito! ¡Solvete la selección! ¡Muy bien! ¡Tenemos 58 estrellas! ¡Vámonos! A la primera por fin me salió. Siempre necesitaba de varios intentos. ¡Ah, vean! Cuando aprieto lo que no se afectan son las monedas. Las monedas nos afectan, o sea, no se detienen cuando aplastan. Así que ya es la gran diferencia, que algunas cosas se detienen y otras no. ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! No voy nada mal. ¡El cañón también se detiene! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Hola, Carla García! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, Ander! ¿Qué tal, Ander? Bienvenido. ¡Soy yo la alejamos! ¡La estrella parece que está más lejos! ¡No! 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 No! ¡No! No! tan 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 la mano la estrella desapareció no lo sacarla cámara Me da misa este Mega Blitz Bienvenido Fabián, ¿qué tal? Bienvenido ¿Qué tal Fabián? Bienvenido Ninguna de las monedas se puede afectar por el ralentizar Algo pasa y que agresivo Muy bien Papá, está en este momento 64 estrellas Estoy cerca No 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 Muy bien No 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 Si No 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 Muy bien, lo hicimos, tengo 65 estrellas. A las plantas de piraña no es imposible que les pueda golpear si todo se detiene, o sea, se me hará imposible, vamos a probarlo, a ver. Sí, ya sabía que se hacía difícil, entonces aquí no se usa. ¡Muy bien! ¿Qué edad tienes? Yo tengo 10 años, 10 años tengo, Ana Luisa Madrigal, 10 años tengo. Ángel Hernández ha dejado su rico en aire Marcelino. A ver cómo reacciona un Goomba. ¡El aire escuchó el sonido del Goomba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, imagínense el Goomba. El Goomba no va para cuando haga el speedrun, pero... Pero vamos a ver cómo también se detiene o va avanzando. Porque hay varias cosas que hay que descubrir. ¡Muy bien! 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 No me gusta la comida, porque desde aquí huele tan rico. ¿De dónde eres? Yo soy del Perú, Ana. Del Perú soy. ¿De dónde se llen? ¿Dónde se desvíe? ¿De dónde se desvíe? Muy bien. 68 estrellas, no faltan 2. Y creo que ya sé qué estrella conseguir. Y ahí me jale, qué basura. Pero bueno. La amanecida también se detiene. ¿Vieron? La amanecida también se detiene. Aquí no es necesario ya que a tiempo está detenido. La amanecida también se detiene. Ahora no sé. La amanecida también se detiene. Jalió demasiado tarde La estrella salió demasiado tarde Muy bien Papá Ya batalló contra Bowser Muy bien, tened las 70 estrellas Ya las tengo Muy bien Muy bien Rafa y Ríos ha dejado su rico en la incursación Nooooo Nooo ¿Qué rollo pasa? Pero bueno Bueno, vamos, vamos Estabas en la batalla final contra Bowser Hasta los mismos corazones se detienen Muy bien Hola, Ilunatis ¿Qué tal? Papá, a ver Pero ve para la batalla Ah, si no duras por Bowser Y ahorita me entiendes A mí que 3 no ha dejado Seguir a la batalla Solange Bowser Ha, ha, ha Solange Bowser Ha, ha Ha, ha Solange Bowser Solange Bowser Oh, no Solange Bowser Solange Bowser Oh, no Oh, no ¡Ahhh! 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 Se cayó otra vez ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Pugre mayo! ¡Noooo! ¡Solongue Bowser! ¡Solongue Bowser! ¡Solongue Bowser! ¡Siii! ¡Noooo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Lo hice! ¡Sii! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 No, mira el estrés en el tubo Mira Ya aquí nomás terminamos Ya no vas a hacer otro Porque ya es hora de Hoy día nos hemos demorado un poco en cocinar Pero ya hay que Igualita que Ana Ana también se va Bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque estás aplastando el E2 Ay, ¿por qué aplastas el E2? No, esta es una práctica para su speedrun De mañana de 70 estrellas Tiene que mejorar su tiempo de 1 hora 27 Marcelito, bueno, lo va a intentar al menos Entonces está practicando para mañana Después hay otros stringen que a veces saca La 120, pero hoy ya no Hoy día ya nos retiramos ¿Puedo conseguir la 120? Varias veces has hecho la 120 ¿Pero speedrun? Ah, speedrun una vez nada más Ay, ¿pero qué pasó? Creo que lo terminamos, ah no, ese fue el de Cresting Racing el que se me logró El que se me logró fue el de Cresting Racing Bueno, bueno, el de Cresting Racing otra vez Puedes jugar cuando quieras Muy bien, Marcelito Ha llegado el momento de irnos También cuando quieras Tú di nomás y listo Tú di nomás y el día que Marcelito, yo soy Mario Hoy Marcelito, ladrón Me robó mi gorra de Mario ¿Por qué me quitas mi gorra de Mario, Marcelito? Yo quiero la gorra de Yo quiero la gorra de Mario, Marcelito Dame mi gorra de Mario No Ya no importa, yo voy a ser Luigi Yo voy a ser el segundón, no importa Voy a ser el segundón El más miedo Muy bien, chicos Nos estamos yendo entonces Un abrazo, cuídense mucho Gracias por haber acompañado a Marcelito En este pequeño stream Una hora y media nada más Marcelito siempre se demora En sacar las 70 estrellas de Mario 64 Y mañana está haciendo su speedrun Para ver si mejora su tiempo Y si no lo mejoro Y si no lo mejoras Tienes que seguir intentando Pues así es, pues chico Cada vez se va a poner más difícil Ya sabes, tú ya Mientras menos tiempo hagas Más difícil se puede Nos vamos entonces Un abrazo para todos En la tardecita estamos con Mayoras seguramente muchachos Así que los invitamos también A que nos acompañe Yo le jugo a Mario 64 Una persona me dijo ¿Cuándo estaría tu jugo a Mario 64? Que ya te vemos todos los días Y ya estamos hasta la... No, todos los días No, ayer y hoy No, ayer y hoy No, se jugó a Mario 64 Víctor Ramírez Muy bien Nos vamos entonces Cuídense mucho Nos vemos Nos vemos más tardecito Chau, chau, chau 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 Chau